La Cámara Mala organización porque la ley llegó después de nueve, cuando ya hubo maltrato, no dejaron entrar nadie, hubo robo y de todo. Entonces, ahora es que se viene a organizarla, porque no lo hacen por lo menos a las siete que esté en la autoridad, el ejército, la policía. Esperan que se forme el desorden para entonces después querer organizar a la brava. Podemos hablar de diferentes factores. Entonces, uno, nuestros ciudadanos con ganas de participar de forma transparente al proceso eleccionario, salir del T, ejercer su voto desde temprano y poderse dedicar a sus actividades normales. Otro, lo que nos afecta normalmente es la compra y venta del voto y la gente está haciendo filas para poder cumplirle a estas personas con las cuales se comprometieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!